Una semana junto a ti. Media hora después de que llegáramos, ya más tranquilos desde apaciguar nuestras ansias sensuales con besos por lo menos hasta cenar, nos sentamos a la mesa el uno frente al otro sin dejar de devorarnos prácticamente con las miradas. La merienda que yo había preparado con anterioridad para sorprenderlo en buena hora me quedó deliciosa. Me sirvió para entretenerle un buen rato. Extrañaba tu manera de cocinar, me dijo Terry, como cumplido. Levanto mi orgullo y a la vez trayendo a mi mente lindas remembranzas de nuestras aventuras veraniegas en las verdes tierras escocesas. Cosas que siempre guardará en el corazón. El resto de la conversación que mantuvimos entonces me resultó trivial e insignificante y me atrevo a decir que para él también, puesto que nuestra principal atención estaba centrada en nuestras mutuas expresiones o en nuestros movimientos y eso era todo lo que en esos momentos nos importaba. Yo sentía que no podía escaparme de la seducción de sus brillantes ojos y me encantaba. Estaba feliz de descubrir esa faceta seductora de él, previa de empezar un juego de amor y de notar que poco a poco comenzaba a dejar atrás al joven preocupado y melancólico que encontrara en la estación del tren para volver a ser rebelde de lleno de vida. De mis recuerdos, el que no se tomaba la vida en serio, el atrevido, el indomable, quien disfrutaba de que cada día a su manera, sin importarle lo que pensaran los demás, estaba renovado sus ánimos y verlo contento me contagiaba. Sus ansias, al igual que las mías, de volver a sentirnos piel a piel, le llevaron a juguetear con su pierna rozando la mía por debajo de la mesa y tuve que hacer un esfuerzo para no burlarme de su desesperación. Que por ser hombre debía ser más urgente que en mi caso, pero mis ganas de reír en parte también se debían a mis nervios, porque no dejaba de hacerme sentir emocionada como una colegiala en la anticipación de un encuentro amoroso clandestino. Así como era yo en los tiempos de San Pablo, en los albores de nuestra coquetería, cuando, ilusionada, iba a ver la escondida de mis amigos en la segunda colina de Pony. Solo que ahora aquel montón de sentimientos que solía producirme se habían vuelto maduros y mucho más fuertes, intensificados con justas razones. Me resultaba por lo mismo increíble que hubiésemos llegado a superar aquellos múltiples problemas u obstáculos que se nos presentaran desde esas épocas que en algún momento nos habían llevado al punto de casi rendirnos. Nuestra motivación de estar juntos al final de cuentas había vencido. Y allí, disfrutando de descubrir las delicias de la intimidad, comprometidos, en cuanto le vi terminar el último bocado de pastel de chocolate que horneara de postre, me levanté dirigiéndome hacia él que me observaba con interés, ofreciéndome mi mano. Lo cual tomó sorprendido, pero sin dudar, y le conduje entonces conmigo al dormitorio, sintiéndome por dentro grandiosa, pues sabía que le fascinaba que yo tomara la iniciativa. No obstante, ni bien pusimos un pie dentro, invirtió los papeles y tomó el control cargándome en sus brazos hasta llevarme a la cama. Tal como lo hiciera por la mañana, solo que esta vez en lugar de vestirme fue al revés. Empezó despojándome primero de los zapatos y continuó luego gradualmente con mi vestimenta en tanto me deleitaba con dulces besos embriagadores. Mis manos ansiosas, entre tanto, apremiaron lo suyo con su abrigo y su camisa, deseosa de tocar su fornido pecho, de apagar el fuego que me quemaba en el oasis de su cuerpo. Nuestra pasión era tanta que no nos preocupamos siquiera de las luces, manteniendolas encendidas, por lo que Terry tuvo bastante tiempo para contemplar en detalle mi total desnudez expuesta ante él, sin que esta vez hubiese agua o sombras que en medio la cubrieran. No hay nada de lo que tengas que avergonzar, para mí eres perfecta, me dijo en voz baja y con cariño, clavando su mirada apasionada en la mía, al notar mi sonrojo por su erótico escrutinio. Eres hermosa, en cuerpo y alma, y estoy completamente enamorado de ti. Sus palabras me reconfortaron haciéndome sonreír y abrazándome a su cuello, me dejé llevar. Terry procedió así a deslizar sus expertas manos por todo mi cuerpo, alternando sus caricias con sus labios. Mis sentidos se afinaron al sentir su tacto, o su lengua sobre mis senos, por mi plano vientre, o deslizándose por mis piernas, las cuales dobló con sutileza para colocarse en medio de ellas, y donde para mi sorpresa, teniendo libre acceso a mí, a mi monte de Venus, en lugar de penetrarme enseguida, inclinó su rostro para rendirle tributo a besos. Asustada e indignada al principio, intenté escapar de su aprisionamiento, pues los libros de biología que revisara para informarme bien sobre el coito, antes de viajar, no contenía nada acerca de aquella práctica sexual, que me pareció en resumidas cuentas inmoral. —¡Cuál grave expresión de la depravación! —Que no me hubiese atrevido siquiera a imaginar. —¡Terry, no! —protesté más. El al verme remover en la cama me mantuvo sujeta a las caderas con mayor firmeza. —¡Shh! —¡No te asustes! —me pidió en tono conciliador para que guardara silencio. —¡Por favor, confía en mí! —le quedé observando un momento, intercambiando mi mirada insegura con la suya llena de deseo. Diciéndome al final, a mí misma, para tranquilizarme de aquel acto indecoroso, era tan solo parte de lo que yo me había buscado ídolo que secretamente quería, saber todo de él, de sus secretos, de que instruyera por completo en la sexualidad, de la cual todavía me faltaba mucho que aprender, para poder así, pertenecerle totalmente. —¡Confío! —le recalqué. Terry sonrió victoroso al conseguir mi asentimiento, continuando al instante siguiente con su apasionado accionar. —¡Espera! alcancé a formular adicionalmente en un susurro al darme cuenta, impresionada, que lo que pretendía hacer iba mucho más allá... —dije macha. —¡Iba mucho más allá de dejar únicamente ligeros oscuros en mi entrepierna! Pero mi voz terminó de desvanecerse en un suspiro, al percibir la intromisión de su lengua en mis partes íntimas, arrebolándome por completo y haciéndome callar. Sin embargo, el obsceno contacto con el pasar de los minutos se volvió tan excitante que tuve que asirme a las sábanas para soportar la soleada de placer producidas por sus succiones y sus lamidas como un experto amante. Terry supo conducirme al éxtasis infligiéndome una fascinante tortura que me hizo retroceder en la cama y alarle de sus largos cabellos, consiguiendo llevarme en pocos minutos al cielo. En cuanto terminó, gozoso, consciente de su logro, yo tumbada boca arriba. Permanecí con los ojos cerrados por no sentirme lo suficiente valiente para mirarlo de frente. Esperando que mi respiración volviera a la cama mientras percibía mi cuerpo arder, me embargaba cierto remordimiento de mis actos. No lo podía negar. Algo que me hacía sentir un tanto sucia, pero por otro lado, complacida. Terry no me había obligado a nada. Se había comportado de esa forma porque yo se lo permitía y estaba dispuesta a consentirle muchas cosas más. «Era mi turno de entretenerlo», me dijo. Por lo que dispuesta a satisfacerle en retribución del placer que me regalara, me volteé posicionándome encima suyo. Acción que le gustó por lo que le daba cierta. A él le gustaba que le diera carta abierta para tocarme como quisiera. Comencé entonces traviesa a frotarme contra su sexo, ya excitado. Volviéndolo casi loco, mi picardía no duró mucho porque, atrayéndome abajo, así, así, Terry optó por ahogar sus groñidos en mis labios, aprovechando también para liberar mi cabello de las coletas, mi peinado favorito. Ante lo que moví mi cabeza para dejar que éste fluyera por encima de mis hombros como cascada, impacientándolo aún más, así que sin poder seguir conteniéndose, lleno de deseo, se sentó sobre la cama, haciéndome de las caderas y enfilando su pene contra mi pubis. Contra mi pubis. Algunos besos en la boca estimulantes adicionales sumados al delicioso roce de nuestros cuerpos y nos supimos listos para volver uno, para volvernos uno de nuevo. Sin dejar de mirarme a los ojos, Terry empezó a penetrarme. Se deslizó en mí de una manera lenta que me permitió una vez más impresionarme de su tamaño, pareciéndome todavía irreal que pudiese encargar de modo tan perfecto en mi interior y miendo me aferré a su espalda, teniendo que arañarle en el proceso y esconder mi cara en su asombro. Yo escondí mi cara en su hombro consciente de que me sentiría culpable después por dejarle marcas. No obstante, él como si no le importara apretándome a su cuerpo, terminó de ingresar del todo en mi vagina y comenzó entonces a moverse, conduciéndome consigo a su ritmo, logrando que parecieran empezarme a surgir chispas de la piel, procurando siempre brindarme el máximo placer. Me inclinaba por momentos hacia atrás para acariciarme el torso y luego volví a aferrarme así conduciendo mis manos por mi espalda o por mis glúteos, mientras se procuraba de repartir besos por mi rostro, sin dejar de susurrarme al oído palabras dulces. Te amo, Candy. Oh, Dios. Te amo. Si supieras cuánto. Nuestro segundo encuentro sexual en esa posición, abrazados, que desde ya le declaraba como mi favorita, fue lo que más placentero que experimentó en la vida. Sentir sus caricias, el sonido de nuestros sexos conectados al chocar junto a su insoportable y deliciosa fricción. Los intensos abrazos que me daba, que ponían en total contacto nuestros pechos. Nuestros ritmos cardíacos acelerados, sus embestidas volviéndose cada vez más presurosas, nuestras voces transformándose en gemidos, confundiéndose en jadeos, nuestros cálidos alientos fundiéndose el uno en el otro en medio de besos fogosos. Al igual que nuestras transpiraciones, al mezclar se me llevó a terminar de desinhibirme por completo y querer aún más de Terry, de lo que ya tenía, a reconocerme a una adicta a su divino cuerpo y a su forma de amar. Mi entrega era mi promesa de amor eterno. Jamás iba a dejar de amar. Sucediera lo que sucediera en nuestro destino. Llegaba el momento del clímax. Intenté ponerme de rodillas para poder impulsarme en sus hombros, intensificando mis movimientos embriagada de tanto placer, pero él quizá, creyendo que de nuevo intentaba escapar, incentivado por mis bajos gimoteos, me retuvo de la cintura aptando por acelerar sus arremetimientos. Apoyó por ello sus talones sobre el colchón, consiguiendo profundizar su intromisión en mi ser, ocasionándome una aluvión de satisfacción que me hizo gritar descontrolada. El segundo orgasmo que vino como un aluvión y extasiada me permití gozar de las sensaciones mágicas que me ocurrían abandonándome completamente a los deseos de mi amante. Abrazándome a él mientras me sentía más viva que nunca, Terry buscó con ternura mis labios para beberse mi respiración. Agitada y yo consciente de que aún no había alcanzado su límite decidí poder más empeño para ayudarle a que lo consiguiera también de una manera igual de arrebatadora. Por lo que acariciando su pecho logré que embelezado se dejara caer sobre la cama con una mueca de deleite mientras yo acomodándome sobre él empezaba a moverse con más impetú. Mi éxito no tardó en llegar y pronto tuve a Terry inclinando su pelvis bajo de mí tratando de llegar más profundo envuelto en el éxtasis exclamando mi nombre. La felicidad de mi logro y los estremecimientos de su fuerte culminación retomando como ondas en mi interior provocaron a la vez que una nueva ola de placer me cubrirá. Terry entrelazó sus manos con las mías al presentir mi venida y aquel simple detalle terminó por enviarme otra vez a la cumbre de la dicha. Me imaginé que ese corto viaje al infinito cabalgando libre por la colina de Pony como solía ser en mi infancia bañada por un día fresco y soleado. Suspirando exhausta pero totalmente satisfecha me dejé caer flácida como una muñeca de trapo sobre su pecho donde Protector me encerró entre sus brazos besando mi frente en un agradecimiento silencioso que me hizo sentir amada y deseada y poderosa al mismo tiempo. Yo tan solo había hecho gala de mi experiencia de jinete y Terry lo había disfrutado tanto nunca lo había podido olvidar en ese rato cada parte de mi ser fue suya y supe que jamás podría vivir sin él. Terry y yo nos cuidábamos al tener relaciones sexuales sin embargo estábamos dispuestos a aceptar las consecuencias de nuestros actos con responsabilidad como los jóvenes adultos que éramos. Esa noche entre susurro lo conversamos te adoro princesa me dijo retirando el cabello sudoroso de mi cara por favor no dudes en que me haré cargo de todo si concebimos un niño antes del matrimonio no hay nada que podría hacerme más feliz que tener un hijo contigo Candy o quizás una hija otra pequeña rubia con graciosas y adorables pecas e igual de revoltosa que tú protesté por su mofa empujándolo suavemente mientras él se reía y volvía a abrazarme abrochó entonces para animarme a despejar sus dudas sobre su pasado que llevaba dándome vueltas la cabeza desde la primera vez que compartiéramos la cama Terry ¿puedo hacerte una pregunta? lo que quieras mi amor contestó él observándome con ternura al tiempo que llevaba mi mano a sus labios para depositar en él un beso respiré hondo antes de proseguir Terry ¿tú ya no eras virgen al empezar a dormir conmigo? ¿con quién estuviste tu primera vez? ¿qué edad tenías? ¿quién te enseñó a amar así? la simple interrogante que en un principio iba a hacer se transformó de pronto en todo un cuestionario que dejaba al descubierto mi imperante necesidad de querer conocer todo de él sin embargo Terry como esperándoselo no reaccionó con sorpresa en lugar de ello miró hacia el frente pareciendo sumirse durante algunos segundos en sus recuerdos antes de volver a hablar ¿quieres que te conteste con sinceridad? respondió con otra pregunta es lo menos que te pido recalqué con seriedad tratando de que mi curiosidad no sonara como el advenimiento de una escena de celos bien continuó él a ver que no tendría escapatoria no no lo era admitió imagino que debió ser tan difícil suponer en vista de que siempre has estado al tanto de mis acciones bohemias su respuesta me dolió en sobremanera aunque ya imaginaba con anticipación la verdad ¿cuántas mujeres fueron? quise saber arropándome más con la sábana sintiéndome de repente algo excepcionada y traicionada a pesar de siempre haber estado al tanto quisiera o no quisiera de los chismes sobre sus fogosas fugaces y turbulentas relaciones sentimentales en el colegio al ser uno de los chicos más populares y tener encima la fama de ser un Casanova Terry fue sincero en tanto yo trémula le escuchaba creí yo crecí en un ambiente acomodado en que podía tenerlo casi todo lo que quisiera pero sintiéndome siempre solo no contaba a la mano con el cariño de mis padres separados como lo sabes no tenía incluso amigos para mi palabra para mi la palabra amor era como una quimera únicamente concierne a las historias mas hubo quienes se apiadaron de mi al verme crecer entre mis soledades y buscaron ayudarme a rellenar ese vacío mujeres que me obsequiaron sus favores algunas veces en mi propia casa u otras en los antros o en el colegio cobijados bajo la oscuridad de la noche me compartió la primera fue una joven empleada luego con el pasar del tiempo dos damas de la noche y bueno tres amoríos de colegio de los que conoces no fueron muchos los encuentros con cada una de ellas aunque nunca me ha gustado contarlos y es más no había hablado con nadie de esto antes pero tú quien eres la mujer que amo la única a la que he amado lo has querido saber lo que sé lo aprendí de sus experiencias o de sus exigencias pero te aclaro que en la actualidad no mantengo contacto con ninguna ni me interesa saber de sus vidas solo son recuerdo de antiguas pasiones que murieron al nacer el alba yo era un mujeriego empedernido lo confieso y de sus vidas y de sus vidas Gracias.